muy buenas a todos que tal gente de youtube y bueno estamos en otro vídeo tutorial pero profeta en coro sí sí porque es que el tutorial va sobre las tiendas de campaña está que tengo detrás si estas tiendas de campaña que son las que se hicieron al final de la temporada 2 de crocraters una tienda de campaña que la verdad que quedan súper chulas así que nada no me voy a enrollar mucho más y vamos ya directamente con los materiales y en esta ocasión os traigo los materiales contaditos contaditos bueno un bloque arriba un bloque abajo nada sobre todo vais a necesitar mucha pizarra y también madera distorsionada podéis llevaros y ahí ya ir haciendo los diferentes bloques luego también necesitaréis algunos bloques pequeñitos para hacer algunos detalles así que nada pausar el vídeo recolectarlo todo y no ponemos manos a la obra pero ya de ya bueno por lo primero que necesitamos es un espacio de 11 x 11 después nos iremos a las esquinas y subiremos 6 bloques 3 4 5 y 6 así en todas y cada una es una estructura que todas sus caras son igualitas igualitas entonces nos vamos a centrar en hacer una de ellas y luego ya vosotros vais duplicando lo mismo que vamos haciendo aquí pues lo va haciendo en este lado en el bloque superior lo que vamos a hacer es ponerle un aquí y otro aquí así y luego aquí vamos a hacer lo mismo le ponemos un aquí y otro aquí así después pillaremos la losa de baldosa y en la parte baja vamos a poner 1 2 y 3 sobresaliendo 1 hacemos lo mismo en este lado 1 2 y 3 sobresalimos 1 después pillaremos un bloque y lo pondremos aquí en la parte más exterior haremos lo mismo en el otro lado en el pilar aquí justo debajo de esta losa vamos a poner una escalera y a los lados pondremos dos losas una en cada lado no me pongáis dos en cada lado lo hemos entendido no luego a continuación de esta losa vamos a poner un bloque de apoyo da igual el que sea porque es de apoyo y luego lo vamos a quitar vamos que va a tener menos vida que un aldeano verde ponemos aquí una losa y aquí otra losa y esta de aquí le vamos a poner una escalera en esta dirección a continuación de este ponemos dos losas más y se nos tiene que quedar así con la otra parte quitamos ya el bloque de apoyo y nos tiene que quedar tal que así ahora cogeremos la losa distorsionada y lo que vamos a hacer es unir este bloque y este bloque así todo tieso ahora este del centro lo vamos a quitar y vamos a poner aquí una escalera ahora que en esta esquina que hemos hecho vamos a poner un bloque y aquí vamos a poner otro bloque de ese bloque a este bloque vamos a pillar los bloques de tablones distorsionados y así lo unimos nos tiene que quedar algo parecido a esto en el centro justo encima donde está la escalera pues será pero un bloque más para atrás le ponemos la losa dejamos un espacio y ponemos aquí una losa después una escalera y después para finalizar una losa lo mismo vamos a hacer en otro lado hueco losa escalera losa y se acabó ahora vamos a pillar el bloque de madera distorsionado y vamos a poner detrás de la losa uno y arriba otro a los lados otros dos y aquí abajo uno lo mismo vamos a hacer en este lado dos y uno detrás de esta escalera también le vamos a poner uno para apoyarnos y aquí lo mismo ahora con el bloque de baldosas de pizarra profunda vamos a rellenar estos dos y estos dos este lo vamos a dejar aquí sin nada pero aquí a continuación vamos a poner una losa aquí y otra aquí este lo dejaremos hueco continuaremos con una losa aquí otra losa aquí y hueco nos tiene que ir quedando así ahora por la parte de atrás también vamos a poner aquí un bloque distorsionado aquí otro y aquí otro así tres y aquí en la parte de las losas que son las esquinas vamos a poner un bloque y otro bloque entero de baldosas los bloques enteros de baldosas se van a quedar así pero en los de distorsionada tenemos que poner en el centro una losa y a las esquinas dos escaleras dos escaleras una en cada lado nos vamos a la parte de atrás de las escaleras y ponemos aquí un bloque y otro bloque arriba uno y dos en el centro vamos a poner distorsionado aquí y aquí encima del bloque distorsionado vamos a poner una escalera y a los lados vamos a poner una losa y otra losa después detrás de la escalera ya le vamos poniendo un bloque de baldosas luego otro arriba y para finalizar le ponemos un muro de pizarra profunda pulida de estos y luego ya la antena para que nos llegue el wifi pues ahora esto mismo que hemos hecho aquí hay que hacerlo en todos sus lados así que nada esto ya es hacer un repeat del vídeo e ir siguiendo paso a paso y nada pasito pasito ya sabéis suave suavecito pues sale ya tendríamos todo lo que es el techo terminado queda cuco eh bueno ahora vamos a poner aquí los detalles de las fogueras sí como simulando que hay aquí unas antorchas y esas cosas así para iluminar por la noche por si tienen que levantarse y ir al baño yo que sé no sé para que no se nos maten para hacer la antorcha necesitáis estos materiales el muro el cartel el cristal tintado decían el panel la hoguera y una valla os vais a una de sus esquinas ni en el bloque entero lo que tenéis que hacer es poner el panel en este lado y el panel en este lado aquí a continuación le vais a poner un murillo debajo del muro le ponéis la valla y arriba de la valla le ponéis la hoguera luego alrededor le vais poniendo aquí los cartelitos si queréis le podéis poner algún mensajito así como subliminar que nadie se entera ha colado o no ha colado bueno pues esto mismo hay que hacerlo en todas las esquinas así que nada poneros manos a la obra y ir haciendo nada esto sí 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 muy fácil en no hay menos esto ya lo tenéis hecho bueno y así se va viendo con las antorchas puestas ahora vamos con la lona y va a pasar lo mismo que pasa con el techo vamos a hacer una cara y lo mismo que hagáis en la cara hay que hacerlo en las otras partes para eso vamos a necesitar la lanación y también el cartel de mangal de mangal no aquí no se roba nada de mangle de mangle bueno lo primero que hay que hacer es poner lanación desde aquí hasta arriba del todo así la primera es muy fácil en la segunda vamos a dejar este hueco libre y vamos a llenar de aquí hasta arriba tal que así la siguiente lo mismo dejamos un hueco libre y luego lo añadimos ya que al final lo mismo dejamos hueco y lo añadimos tal que así esto mismo que hemos hecho aquí hay que hacerlo aquí pero bueno ya habéis visto que es y si dice vais dejando un huequecino y ya lo completáis después los carteles de mangar los vamos poniendo allí me gusta lo de mangar oye la fe no hace gracia bueno a mí me ha hecho gracia a ver vamos a ver este de aquí no lo completé este se queda tal que así y luego lo mismo lo hacemos en este lado ponemos aquí aquí ahí y luego en este lado también y este lo dejáis quieto parado y con esto ya hemos terminado toda la parte exterior de esto de las lonas ahora nos queda hacer un detallito aquí y ya estaría ponemos aquí a la altura de los carteles le ponemos la escalera y abajo le ponemos un muro esto hay que hacerlo a la misma altura en todos esto sería así y aquí en este lado lo mismo le ponemos aquí la escalera y luego un muro y aquí lo mismo así que nada yo voy a completar lo de la lona y lo de las esquinas en todas sus partes y luego continuamos que ya no queda nada de nada pues nada una vez ya lo tenéis terminado pilláis la lanación y lo que vamos a hacer también es poner aquí un bloque ciño aquí justo donde están las escaleras así para tapar después debajo de la lanación que hemos puesto aquí en el medio vamos a poner aquí una trampilla y aquí otra trampilla así lo mismo vamos a hacer en cada una de sus partes para la parte interior lo que vamos a hacer muy fácil vamos a pillar las baldosas de pizarra profunda el bloque entero y se lo ponemos aquí a continuación vamos a pillar el muro de pizarra profunda y vamos a ponerlo así luego al lado de este bloque le vamos a poner una escalera en este lado y otra escalera en este lado esto mismo que hemos hecho que hay que hacerlo en todas sus esquinas ahora lo que vamos a hacer es pillar los así darle un poco de forma a este techo que está así muy cuadriculado para empezar este bloque y este bloque lo vamos a quitar vamos a poner aquí una losa y aquí otra losa aquí lo mismo quitamos este bloque este bloque le ponemos una losa y otra losa y así en todas sus partes aquí en las esquinas le vamos a poner otra losa así para que un poquito de forma aquí en esto que se ve así con un bloque de efecto 3d de que marito le va a poner un bloque entero aquí otro bloque entero y así después pillaremos las losas y pondremos aquí una y una y así sucesivamente ahí no y después ya para finalizar lo que vamos a hacer es para que no se nos vea la pizarra vamos a poner una losa en cada una de estas pero bueno esto del techo le podéis poner escaleras losas trampillas lo que queráis así para que tenga más forma esto ya a gusto de cada uno lo que sí que vamos a ponerle es un farol en cada una de las entradas para que esto se ilumine no nos salgan bichos aquí en la pata ya se hacen fuera de la tienda no dentro por dios bueno y finalmente ya hemos terminado esta cabañita que me cuente un garantino espectacular es así de fácil no vete que la tienda ya hecha ya simplemente que decorará por dentro por ejemplo aquí estuvo el arialde decorando todo esto aquí hizo unas literas bueno entonces las triteras no porque es un montón como se caiga el de arriba al de abajo lo revienta luego también le ha añadido aquí pues son una escalerilla y unas cositas de estas un poco de luz para que puedan leer por la noche ya quieren son unas lana y unas alfombras para decorar también poniendo unos barriles unos cofres así unas hogueras apagadas y unos paroles oye pues también nos queda una tienda bastante chula no pero profe el diseño este que nos enseñan está muy bien pero podemos hacer otros diseños con otros colores vamos pues claro y como veis en este lado tenemos así unas tiendas más rojizas que pertenecen a los que a los crafters aquí nada lo único que hemos hecho es cambiar los colores pues el cielo hemos cambiado por rojo así rojo intenso rojo sangre como creo que a los vecinos y luego lo que es la cinta que va cogiendo el telar pues bueno lo hemos hecho azul es verde no es azul y lo dicho podéis cambiar todo el material que queráis y poner todos los colores queráis dejarme en los comentarios qué colores habéis decidido y espero que os haya gustado este tutorial de cómo hacer estas tienditas pero profe esta tienda de aquí es más grande esta no es la que nos ha enseñado es verdad esta de aquí no la enseña porque es verdad que es más grande pero si queréis que haga un tutorial sobre esta tienda de aquí tenemos que llegar en este vídeo a unos 40 likes unos 40 likes así en un mes más o menos que si no ya me veo yo con 250 años llegando a 40 likes y haciendo el tutorial y yo con 240 años pues ya no sé si podré así que nada gente yo me despido ya por aquí dale like suscribiros y esas cosillas que se suelen decir por aquí y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego